La nueva enamorada de Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte Solo atinó a reírse por la nueva pareja del ex capitán de la selección peruana Paolo, tenga mala suerte con Ana Paula, ahora que se para lesionando, se para lesionando Ana Paula, es Alondra Alondra García Miró se divierte en fiesta con Doña Peta Alondra García Miró continúa frecuentando a la familia de su ex novio Paolo Guerrero Pese a que él ya tiene una nueva relación sentimental con la brasileña Ana Paula Consorte Así quedó demostrado en una fiesta a la que asistió Doña Peta, la madre del depredador y toda su familia En esta reunión no podía faltar a Alondra, quien bailó y jareaneó con su ex suegra Sin embargo, los comentarios negativos no se hicieron esperar ante tremendas imágenes Y los usuarios arremetieron contra Alondra por supuestamente no tener amor propio No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video